La expectativa sobre el pronunciamiento del Ejecutivo alrededor del Código Integral Penal primero se generó al interior de la misma bancada de país, que según comentaron sus legisladores, discutieron temas que pueden ser modificados. Por ejemplo, el artículo 70, que se refiere a la tabla establecida para las multas. Las multas pueden estar muy elevadas, muy exageradas. Esa fue una discusión sobre la cual el bloque insistió en cómo se trataría, si es que acaso es uno de los puntos a ser vetados. Si es que no se veta el artículo 70, es una alternativa que el juez tenga la posibilidad de condonar también las multas, porque obviamente estamos hablando de multas que van desde aproximadamente los 70 dólares hasta el medio millón de dólares. Entonces, eso es una tabla demasiado alta. También la consideración planteada entre contravención o delito al afiliar o no alíes a un trabajador. Podemos coincidir con los argumentos del Ejecutivo, puesto que el resultado de una consulta popular, sino a la pena que se impondría a la persona que no afilia. El artículo 146, que se refiere a los términos peligroso y riesgoso en lo concerniente a la mala práctica profesional, sigue causando ruido entre los gremios de la salud y todavía se demanda revisiones. Por eso se está pidiendo que esas dos palabras sean modificadas y quizá los términos tradicionales que son utilizados en la medicina, negligencia, impericia, imprudencia, puedan ser más oportunos, más prudentes. Pero todavía no ha ingresado formalmente el veto, no conocemos con precisión cuáles sean los puntos que se vayan a tratar con exactitud en el veto. Discusiones previas al anuncio oficial del veto del Ejecutivo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.